Hola y bienvenidos a mi canal. Si aún no te has suscrito, haz clic en el botón rojo, y en la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo vídeo. También te invito a quedarte hasta el final de este vídeo, para que te enteres de todo lo que pasó en el capítulo 32 de Doctor Milagro. Ferman le cuenta a Ali que su hermana tiene parálisis cerebral y que fue por su culpa que quedó así. Ali, lo observa mientras Ferman solo llora. Ali toca a Ferman y luego le da un abrazo sin decirle nada, Ferman también lo abraza. Llega Bellis y los ve, y también observa a la hermana de Ferman. Ali se sorprende al abrazarlo y le dice que finalmente pudo tocar a alguien. Luego le pregunta por su hermana y cómo llegó a estar en ese estado. Ferman le cuenta que de pequeña ella estaba bien, pero que un día, cuando jugaban en el parque y le compró una pelota, en un descuido la niña corre tras la pelota y un auto la arrolla, dejándola en ese estado. Ferman le dice fue su culpa, pero Ali le dice que no es así, que fue un accidente. Bellis es sorprendida por una trabajadora del lugar, y se va. Adil llama a Bellis y esta le dice que ya sabe en dónde están, pero que no le puede decir nada, sino Ferman tendrá que hacerlo. Ferman le pide a Ali que se vaya, y le agradece por estar allí, y luego le da una bufanda y le dice que ya debe irse a casa. Ferman se queda un rato más compartiendo con su hermana. El resto, en el hospital ya tienen noticias sobre Ali. Adil, Nasli, Selvi y hasta Acelia van a casa de Ali, pero este no quiere que lo ayuden ni lo toquen, y les pide que se vayan, que él está bien. Por la mañana siguiente Ali va a trabajar y platica con Yusuf, trabajador de limpieza del hospital, pero nota algo malo ante los quejidos del dolor del señor Yusuf. Gulin les informa a los chicos que los hombres que atacaron a Ali serán procesados. Ferman llama a Ali y le agradeció por lo de anoche, porque nunca le había dicho ningún secreto a nadie, y que por favor no se lo cuente a nadie. Luego Ali le pide a Ferman que lo ayude con Yusuf, pues cree que pueda estar padeciendo de cáncer de páncreas. Ferman le dice que puede tener otra cosa, y se acercan a Yusuf disimuladamente. Luego le pide a Ali que mande hacer los exámenes correspondientes para descartar lo que piensan que puede tener. Ferman entra a la oficina de Belis y le dice que tiene una hermana menor, y que quiere contarle todo. Nasli, se hace cargo junto con Ali del señor Yusuf, y le dicen que puede tener reflujo y quieren hacerle pruebas para descartar, pero Ali le termina diciendo que también puede tener cáncer de páncreas. Ferman le cuenta toda la verdad a Belis, y le dice que no puede dejarla, y esta le dice que lo entiende, pero que a pesar de todo, le pide que siempre la elija, porque ella tiene que saber si él estará con ella si algo le llegase a pasar, pero Ferman le dice que no puede prometerle eso y se va. Llegan los exámenes del señor Yusuf, los cuales confirman que tiene cáncer, y junto a Ferman estudian el caso. Este dice que ya está en tercera fase y que probablemente le quede un año. Ferman le pide a Ali que sea él quien le informe al paciente su diagnóstico. Ali se dirige al señor Yusuf para decirle lo, que tiene, y le dice que tiene que hablar con él pero en un lugar más tranquilo, y mira sus notas en las que tiene escrito lo que debe decir, pero Ali pierde la paciencia, y le dice que le queda un año de vida porque tiene cáncer de páncreas en fase 3, dejando muy sorprendido y sin palabras al señor Yusuf. Gracias por vernos, continuaremos en el próximo vídeo. Que tengas un buen día, hasta la próxima. Adiós.